La entrega de credenciales a sujetos políticos que resultaron triunfadores de la última contienda electoral finaliza el proceso democrático del pasado 23 de febrero. En el Teatro Gran Colombia, con la presencia de representantes de las juntas parroquiales, familiares de las autoridades electas y comunidad en general, se dio inicio a este solemne acto. Sandra Binuesa, presidenta de la Junta Provincial de Imbabura, dio a conocer el calendario cumplido antes, durante y después de la lida electoral. El 28 de mayo de 2013 inició el periodo electoral. El 17 de octubre del mismo año se convocó a elecciones. Del 18 de octubre al 21 de noviembre se realizó la inscripción de candidatos y candidatas que en el caso de nuestra provincia contamos con la participación de 1.731 candidatos y candidatas. 226 autoridades recibieron la credencial. Binuesa manifestó además las facilidades brindadas desde el Consejo Nacional Electoral para el cumplimiento de esta jornada. Proyectos como son, voto en casa y proyecto de inclusión a personas con discapacidad en procesos electorales, ya que estos nos han permitido acercarnos más a esos grupos vulnerables y permitir que su voz también sea escuchada. Roxana Silva, vocal del CNE, llegó hasta la ciudad de Ibarra como veedora del proceso en Imbabura. Enfatizó la sistematización informática generada a través de la página web www.vototransparente.es La publicación de los planes de trabajo de los entonces candidatos y candidatas. Al día de las elecciones, al 23 de febrero de este año, tuvimos más de un millón y medio de visitas. Asimismo Silva comprometió a las autoridades para que inicien una rendición de cuentas constante hacia la ciudadanía. Que las nuevas autoridades electas tienen un reto, y ese reto constituye el generar procesos de inclusión y de participación ciudadana. Una a una las autoridades recibieron ese documento, además ratifican su responsabilidad en pro del desarrollo de la ciudadanía. Un porcentaje aceptable de la profesión de Ibarra ha confiado en una persona joven, en una mujer, que empieza esta carrera política dentro del Consejo Municipal a trabajar exclusivamente por la ciudad, por el canto. Estamos muy satisfechos por los resultados que hemos obtenido a nivel particular como partido, y también comprometidos con esta causa que es un reto importantísimo en la vida de cada uno de nosotros para cumplir con este proyecto que tenemos de vida para el cantón Antonio Andrés. Estoy muy seguro que al culminar nuestra tarea, pues vamos a tener una población muy diferente, un Otavalo con una nueva fisiología y con una nueva posibilidad de acción hacia el futuro. Los designados como alcaldes de los cantones de Urcuquí, Cotacachi e Ibarra, por razones de fuerza mayor, no asistieron a este acto. Las autoridades electas iniciarán sus labores desde el 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de mayo del 2019. Con imágenes de Cristian Niño en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.